Hola, ¿cómo estás? Yo aquí saludándote y dándote las gracias porque estás aquí conmigo en el canal de YouTube, La Casa de Rosina. Ya sabes que aquí te espero siempre. Cuando tengas un tiempecito, entra a mi casa. Es una casa muy cálida, con muchos recuerdos, con muchos saludos a toda la gente que me escribe, a toda la gente que me manda decir cosas bellas y gracias por esas bendiciones. El solo hecho de que me las das tú, ya llena mi vida de gran amor y dulzura. A veces la vida es difícil. A veces la vida es de retos. A veces la vida te permite hacer este tipo de saludos porque sé que van a llegar con gente buena, con gente que me quiere, con gente que se acuerda de lo que yo hago en el YouTube. Por eso, cuando entres a mi casa, recibe todo lo que yo hago con mucho amor, con mucha dedicación. ¿Y qué crees que vamos a hacer algo ahora? Vamos a reutilizar esas playeras que a lo mejor ya no te gusta, que tu hermana te regaló, que la vamos a volver más moderna, que la vamos a hacer porque está el calor muy fuerte, que la vas a seguir luciendo y que te va a quedar bellísima. Así es que te ocupamos una playera, la que mejor te quede, la que vas a lucir muy linda tú. Así es que ocupamos una playera de un diseño bonito porque la vamos a transformar en una playera moderna. La playera ya la volteé por el revés, o sea, al revés la playera. Y la vamos a doblar. Aquí le vamos a cortar respetando la sisa de nuestra manga. Por eso te digo, cuando la hagas, hazla primero en una playera que no esté, no te provoque mucho el que la cortes. Así la dejamos. ¿Qué vamos a hacer en la parte de abajo donde ya marcamos? Vamos a cortar lo que es el doblez, el doblez de la camiseta. Aquí no vamos a marcar con gis, porque te va a ir indicando lo que es, lo que es el doblez de la playera, te va a ir dando el tamaño de lo que tienes que cortar. Aquí ya casi, la vamos terminando. Aquí ya la terminamos. ¿Pero ahora qué vamos a hacer? Imagínate qué vamos a hacer. Vamos a marcar con una regla para que no te vaya chueca, eh, para que no se te vayas a cortar de más. Aquí la vamos a poner y vamos a ir marcando con nuestra agrera. Aquí la ponemos. A donde termina una regla, le marcas la otra línea, porque esto nos va a servir para cortar todo lo que está marcado alrededor. Hay gente que lo hace a trazo libre o tijera libre, porque es muy buena para cortar. Pero aquí estamos aprendiendo, estás aprendiendo conmigo, que siempre se tiene que llevar un método, que siempre tiene que llevar una línea, porque imagínate que cortes la primera y luego la otra, que te quede chueca, que te quede mal cortada, pues echas a perder lo que es todo tu diseño. Aquí le vamos a seguir marcando, aquí la seguimos marcando, aquí la seguimos marcando, así hasta terminar. Aquí ya tenemos marcada toda nuestra playera. Vas a ver qué hermosa playera. Terminando, te la vas a poner y te va a quedar bellísima. Ahora sí va operación tijera. Para que no te vayas mal, por esto precisamente, la marcamos con nuestra aglera. Y aquí empezamos a cortar. Fíjate muy bien, fíjate muy bien. Si que te pases, ni de la línea de corte, ni de la línea donde le marcamos. Aquí, la vamos cortando toda, así hasta terminar el corte de nuestras líneas. Ya viste, Rosina no se va a chueca, porque Rosina quiere que veas qué hermoso, hermosa queda esta playera. Que la vamos a, pues no reciclar, porque a mí esta playera me encanta, pero la quise hacer un poquito más moderna. Aquí está, ya vamos terminando. La vamos terminando. Acuérdate, no te pases de la línea que marcamos, de la línea que marcamos de la parte de arriba, para que respetes lo que es el diseño. Aquí está. Y ya nada más, nos falta lo último. Ahorita vas a ver la magia que va a hacer Rosina. Le quitamos nuestros alfileres, fue con el objeto de que no se nos moviera. Y la vamos a voltear por el derecho. La vamos a voltear por el derecho. Para que veas, que estamos respetando el diseño de esta hermosa playera. Para que veas, aquí está. La sacudimos un poquito para que bajen todas las barbitas. Y ahorita viene operación terminado mágico. Ya viste que forma tan bella de transformar una playera, que a lo mejor no te gustaba mucho o te gustaba más. Y aquí le empezamos a dar unos pequeños jaloncitos para que se estire esta playera. Aquí está. Esta me quedó más gruesa, la voy a cortar a la mitad, porque es la de la orilla, la del doblez del costado. Es las que me faltaban para que esté esta hermosa playera para el calor, para el verano, muy moderna. Y le vamos a hacer un pequeño jaloncito a lo que es nuestra sisa. Muy poquito, para que te quede más holgadita, te quede más fresca. ¿Y qué crees? Ya está tu linda playera. Acuérdate de buscarme en YouTube, La Casa de Rosina. Bueno, ahorita me la voy a poner para que Rosina ahorita ya se va a ir a pasear. ¿Qué te dije? Te va a fascinar esta playera que yo convertí en algo muy moderno, porque Rosina también es moderna. ¿Ya viste qué linda quedó? Y con tan poquito tiempo. Y con tu tijera, con tu tijera. Y ¿sabes qué? Ya me voy a pasear, porque tengo mucho calor. Acuérdate, en YouTube, La Casa de Rosina. Manita arriba y te espero en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!